¿Cómo conseguir que tú me quieras? ¿Cómo respirar tu mismo aire? ¿Cómo invadir tus emociones y entrar en tu silencio? Conocer todo tu cuerpo y tu tiempo fuera mío Para estar siempre contigo sin ti no sabría qué hacer Beber de tus labios tan dulces, sentir tus caricias quemando mi piel Romper con la monotonía y darle a mi vida un nuevo amanecer Ganarme a pulso tu cuerpo, poder disfrutar cada parte de ti Y darle un giro a tu vida, que estés convencida que muero por ti Si no piensas en mis palabras, acuérdate de mí ¿Cómo invadir tus emociones? Y entrar en tu silencio, conocer todo tu cuerpo Y tu tiempo fuera mío para estar siempre contigo Sin ti no sabría qué hacer Beber de tus labios tan dulces, sentir tus caricias quemando mi piel Romper con la monotonía y darle a mi vida un nuevo amanecer Ganarme a pulso tu cuerpo y poder disfrutar cada parte de ti Y darle un giro a tu vida, que estés convencida que muero por ti Si no piensas en mis palabras, acuérdate de mí Mi vida